El caso, empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antonio de Jesús versus Brasil, en un minuto. El 15 de julio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional de la República Federativa de Brasil por las violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, derechos de la niña y del niño, igualdad y no discriminación, protección judicial y garantías judiciales en perjuicio de 60 personas fallecidas, 59 mujeres, 4 embarazadas y 19 niñas y un niño, y 6 heridas en la explosión de una fábrica de fuegos artificiales en el municipio de Santo Antonio de Jesús, Bahía. La fábrica contaba con autorización pero no fue fiscalizada. Trabajaban mayormente mujeres, afrodescendientes pobres y de bajo nivel de escolaridad. Eran contratadas informalmente y con salarios paupérrimos. Trabajaban mayormente mujeres, afrodescendientes pobres y de bajo nivel de escolaridad. Gracias por ver el video.